Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y hoy estamos aquí porque por fin he encontrado un momentito para poder grabar y he decidido traeros algo más de Gran Blue Fantasy. En un parche que hubo hace ya un buen rato, pues habían puesto una nueva actualización que vino correlativo a lo del Arcarum Sandbox. En ese Arcarum hay una posibilidad de que te dropen las armas con unos símbolos que son raros, así a simple vista, que son las habilidades AX. También en unos parches posteriores se aplicó de que también los dragones podían aplicar ese tipo de buffo a las armas que ellos sueltan. Y ahora viene el problema, son armas que normalmente las del Arcarum por ejemplo, ya las tienes a un nivel alto o ya las tienes un capeadas con un skill level muy elevado y te cae esa que tiene un skill level 1 sin un capear, pero tiene ese pequeño buffo que ya de por sí hace que el arma sea mejor. Así que voy a enseñaros cómo funciona, primero el tema de transferir eso, porque la mecánica de estas armas lo importante es que se puede transferir ese buffo a otras armas que ya tengas y después explicar cómo van el tema de buffos y después a lo mejor nos metemos en alguna cosita más, dependiendo de si el patatín lo aguanta. Primero de todo, tengo unas cuantas armas ya farmeadas aquí en la X, me he creado una carpetita solo en el Stash para ellas y podéis ver que aquí tengo unas cuantas. Veis que tienen buffos de diferentes colores, eso los vamos a explicar después más detalladamente, pero para que podáis ver que esto cae con una frecuencia un poco baja, pero elevada para ser Arcarum. O sea, no me explico muy bien, me estoy explicando como un libro en llamas, pero es de que no es tan extremadamente difícil de que te caigan armas a X, pero lo malo es que caen en armas que no sirven para mucho, como son este caso, por ejemplo, las hachas de luz no sirven para prácticamente nada, las pistolas, pues yo tampoco creo que sirven para nada, las hachas es lo más válido de lo que tengo aquí y tengo un arpa, que es como vamos a hacer el experimento, para que podáis ver cómo funciona el tema de la X. Me he puesto a farmear un poquito de lumineria, a ver si me caía algún arma para poder hacer este vídeo y me cayó este arpa. Le he subido el skill level a 2, para que podamos ver cómo funciona. Este arma vamos a simbolizar como que tiene todas las estrellas, es skill level 15 y todo lo demás. Vemos que cuando entramos aquí, en el upgrade, está lo normal, lo habitual, vemos que estos son las armas de siempre. Pero, ¿qué pasa si entramos en un arma desde el upgrade que tiene el simbolito de skill a X? Pues que aparece este icono. Este icono, este botón, sirve para que si lo pulsamos, entramos en un nuevo menú, en el cual es la transferencia. Y aquí, por ejemplo, nos está explicando cómo es este arma. Además, aparte de lo que es el arma normal, esto no cambiará en absoluto. Lo que sí que cambia son los buffos en azul, que es lo que aporta la X. En este caso, esta me había salido con un CA Damage al 6% extra, que es bastante bueno, y Stamina al 1, que es lo mínimo que da en Stamina. Pero nos da igual, porque este arma solo sirve para transferirse a armas con el mismo nombre. O sea, un arpa de lumineria solo va a tener estabilidad para otras armas de lumineria. Para otras arpas de lumineria. Entonces, no se la puede transferir a una espada, por ejemplo. Que sería demasiado increíble pasarle esto a una espada. Yo estuve intentando que me cayeran espadas, pero no. Es un arma difícil que te toque, yo encima con la X menos todavía. Vamos ahí con el Inerate. Inerate es, entramos en este menú, si queremos volver al menú anterior, entraríamos en un grade, ya sabéis. Es como las habilidades de las pulsas, y entonces es cuando se cambia. No te está marcando dónde estás, te está marcando dónde quieres ir. Y veis que todas las armas estas han desaparecido. Ahora solo tenemos armas que son del mismo nombre. Arpa de lumineria, y esto es un arpa de lumineria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues escogemos el arma que no puede estar ni favorita, ni que no se pueda seleccionar automáticamente, ni equipada en ninguna party. Así que tenéis que primero desequipar ese arma de todas las parties, tenerla totalmente libre, y meterla aquí. La seleccionamos, le damos a Outgrade. Y ahora vamos a transferirle el arma esta, el arma que teníamos con skill level 2 en este caso, se va a transferir a la que tiene la skill AX. Así que ahora vamos a ver cómo esta arma va a subir de nivel, justo exactamente igual que como teníamos esta otra. Vamos a darle Outgrade. Aquí nos peca un pequeño aviso, como siempre cuando vamos a dar de comer algún arma dorada. Y... ¡Tachín! Ha conseguido el skill level 2, que era como venía la otra. Y el nivel 5, porque le había dado 4 piedras de las marrones para poder subirlo del skill level y poder mostraros el vídeo. Ya está, es el mismo arpa que teníamos, pero ahora mismo tiene un skill damage cap, un skill muy bueno, que es de damage de las ogis. Y un poquito de stamina, que no está nada mal si está en el arma apropiada. Ahora vamos a explicar cómo va el tema de las armas, cómo va el tema de las habilidades. Y para eso me voy aquí a cambiar de pantalla. ¡Ah! Y estamos en la wiki. La wiki, esta página de la wiki, no os preocupéis, también va a estar en la descripción del vídeo, para que podáis ir directamente. Aún así, es fácil encontrarla en el menú de la propia wiki. Aquí podemos ver una pequeña explicación de cómo va el tema. Nos explican cómo funciona el sistema que os he estado diciendo. Y aquí vemos la tabla de los diferentes bufos. Visteis que antes había diferentes tipos de dibujos. Estaba el rombo, estaba el cuadrado, el círculo y en este caso el arpa tenía este simbolito de aquí. Esto simplemente es una forma de agruparlas. No está diciéndote que todo va a ser así. Dentro de ello van a haber dos habilidades de estas. Dos de la misma tabla del símbolo en el que estemos jugando. Y esos, aún encima, van a tener diferentes valores. Por lo que aquí vemos que esto está diseñado para muy alto nivel de gente que ya lo tiene todo. Que aún así incorpora armas de este tipo. Armas de las básicas, por así decirlo. Y, por ejemplo, hay armas de nivel skill level 20, nivel 200 que aún siguen siendo muy útiles. Aunque estén fuera de parties. Y ya si nos vamos a la parte de luz que usa todo espadas de lumineria. Que es superior a las armas gran. Pues ya ni hablamos. Aquí vemos los cinco grandes grupos. Y, como podemos ver, hay algunos que normalmente le damos poca importancia. Por ejemplo, el de healing y el de debuff resistencia. Serían unos buenos ejemplos por mi parte. Pero tenemos que hay muchos otros que están muy bien. Y como te toca la combinación apropiada, has triunfado. Por ejemplo, en ataque, dependiendo de lo que estés moviéndote. Por ejemplo, en viento ahora ha salido Satora. Satora es skill damage cap. Esto sería increíble incorporárselo a armas. Por ejemplo, la de los dragones. Que ya veis que la de los dragones también pueden caer con ese tipo de buffos. También tenemos sea damage. Por lo tanto, si no alcanzamos el cap en los ogis, esto también podría ayudar. Si necesitamos multiataques, pues incorporarle más armas que te favorezcan al multiataque también viene muy bien. O sea, el rojo es 100% útil. En defensa, no lo menospreciéis. Porque vida máxima y enmity hacen un poco de contrapunto. Pero es que es lo apropiado. Porque con enmity necesitas mucha más vida para que el porcentaje varíe poco aunque te estés curando. Después, en la vida, en sí, teníamos defensa y estamina. Obviamente, esto en las armas de lumineria sería la leche. Porque, ya veis, estamina es increíblemente buena en ellas. Y defensa, pues, te permitiría perder poca de esa vida. Después estaríamos con el C.A. damaje. Que entonces ya aquí estaríamos con C.A. damaje cap. Esto. Todo lo que ves con cap siempre es bueno. Bueno, estamina. Esto, obviamente, solo en estamina iría bien. En oscuridad, si vas con una party de enmity, pues, obviamente, no le sacas partido a estamina. Pero ataque y daño elemental también viene muy bien. Y este de multiataque, pues, es prácticamente igual de útil que el de arriba del todo que hemos visto antes. Ahora vamos con el tema de los valores que tenemos de este tipo de cosas. Estas armas, pues, van a tener encima un pequeño abanico de valores donde van a caer. Pueden ir, por ejemplo, desde el 1% en las habilidades básicas, en las típicas, vida, ataque, defensa, etc. Menos en C.A. damaje, que sería un 2%, hasta un 8,5%. A pesar que esto se aplicaría a cada arma. Y eso puede ser muy salvaje. Pero, claro, esto es dependiente del cap. Aunque así, en multiataque, pues, nunca viene mal aumentar las probabilidades de que tengas multiataque. Pero todo esto, claro, el daño, si hay un cap, lo alcanzas, ahí te quedas. El C.A. damaje, lo mismo. Pero la vida y la defensa, esto siempre puede ir hacia arriba. Siempre es beneficioso tener mucho de esto. Y yo ya visteis en el vídeo que subí de la Guild Wars con mi partida de luz, que tenía tanta vida que el bicho no me podía matar. Aparte tenía a Heisenborg detrás para evitar que me hiciera mucho daño. Pero después está esta parte, que ya es la parte más específica de todo lo demás. ¿Qué tenemos? Que la segunda de las habilidades, la primera es una básica, pero la segunda de las habilidades tiene un abanico un poquito más estrecho, pero muy útil, porque vemos aquí a la parte que más nos va a importar de primeras, sería la de Stamina, Emnity y los Damage Cap y el Ogi. Fijaros que el skill Damage Cap solo alcanza dos, pero imaginaros esto, que en la parte de viento que se usan las espadas de los dragones, se podría llegar a poner dos espadas de esas al tope fácilmente, que ya proporcionan Damage Cap. Esto les daría un 2% extra. Por lo tanto, a las tres armas de esas tendrías como una cuarta arma. Siempre y cuando tuvieras la gran suerte de tenerlas todas así. Yo no tengo ni siquiera una, con las dos serillitas a tope, así que hay que tener mucha suerte. Pero claro, esto es un juego de farmeo, esto es un juego de grindeo. Cuanto más estés dándole, más posibilidades hay de que te caiga. Y al final acabarás consiguiendo alguna cantidad de estas armas y de estas habilidades. Ya veis, es algo que no es muy difícil de llegar a aplicar, lo difícil es que te caiga, o encima, las habilidades que tú quieres, y después, en los valores que tú quieres. Pero bueno, es una cosa que siempre está ahí, y siempre podemos llegar a seguir jugando hasta que nos caiga lo que nosotros estamos buscando. También, ahora, aprovecho el final del vídeo para hablar de novedades de Granblue Fantasy. En Granblue Fantasy, ahora mismo, veis que tenemos el banner de oscuridad en este. Yo ya tengo todo lo que necesito, simplemente estoy farmeando a Avatar por tener más ánimas de Avatar, porque nunca viene mal tener ánimas de Avatar. Si caen summons, pues mira, son cuarzos, así que no está nada mal aprovecharlo. Sobre todo, si no tenéis los bastones de Avatar y las garras de Celeste, a por ellas. Farmear todo lo que podáis. Que al final, tres o cuatro garras de Celeste y dos bastones de Avatar, los vais a utilizar. Así que, a por ellos. Después tenemos el rerun del evento este, de la campanita. Esta campanita salió su evento cuando estaba en las Zodiacales, y viene muy bien porque dentro de dos días va a haber el uncap de Vajira, Vajra, la chica perro. Yo la tengo ahí esperando porque es muy importante eso, ya que el siguiente unit and fight va a ser con bosses de fuego. Y yo mi party de agua no hace daño. Así que, yo si estáis pensando en mejorar en ese tipo de evento, en la unit and fight, en la Guild Wars, yo os recomiendo que dediquéis recursos a haceros la katana de Kengo de agua, muy importante para ese tipo de eventos. A ver si tenéis a Juan Largo, la summon de luz de las bestias, y conseguir todas las armas de Europa que podáis. A poder ser arpas. Las arpas son muy importantes para este tipo de eventos, porque os van a proporcionar el daño que necesitaréis para alcanzar eso. Agua actualmente no es una clase, un elemento que se caracterice por ser muy dañino, muy competitivo. Entonces, todo lo que podáis sacarle viene muy bien. Hay unas ciertas unidades que os van a ayudar mucho, por ejemplo, Silva de agua, es de las mejores para ese tipo de eventos, para alcanzar el OTK y poder farmear fácilmente las carnes. Pero ya veis, seguramente, lo que os dije, van a potenciar agua, ya va a venir, va a girar ahí, tenemos a Mirin que viene en navidades, que también es un samurai de agua, y seguramente alguna cosita más para poder potenciar ese elemento. Y nada, aquí ya me despido, solo diciéndoos de que estos dos personajes, hay gente que ha hablado mal de ellos. Las armas son caca, las armas son caca pura, pero los personajes, si los tenéis, subirlos, y experimentar con ellos, porque son de utilidad pura y dura. Y los personajes de utilidad pueden ser, valga la redundancia, muy útiles en ciertos bosses. No os tendréis en que vais a jugar siempre lo mismo para todo tipo de bosses. Habrá algunos bosses que os requerirán jugar otro tipo de personajes. Y estos dos principalmente han sido para eso, para poder jugar un poquito con el tema buffos de buffos y utilidad en sí misma. Y ahora sí que sí, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. A ver si ya puedo hacer algún tipo de directos o algún tipo de torneo castegable. Sobre todo necesito tiempo. Hasta luego. Hasta otra. Patatil, no explotes, por favor.